Bien, perfecto, pues vamos a dar inicio, siendo las doce horas con ocho minutos del día once de septiembre de dos mil veinte, vamos a dar inicio a la sesión nueve de la Comisión de Cultura. Bienvenidos todos y al secretario relator de esta comisión que es el regidor Luis Arturo Casillo Espeña. Adelante, bienvenidos. Buenas tardes a todos. Hago el registro de asistencia. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miriam Guadalupe González González. Miriam. Norma del Carmen Orozco González. Presente. Demetrio Tejeda Melano. María Concepción Franco Lucio. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Le informo que estamos cuatro de los siete integrantes. Luis Arturo Carmelita puso que estaba en la estepa, que ahorita que terminara se conectaba. Así es. Muy bien. Pasamos al punto número dos. Punto número dos. Propuesta de orden del día en su caso aprobación. Punto número tres. Solicitud del licenciado José Francisco Sandoval, director de Arte y Cultura, para modificar el acuerdo de ayuntamiento número 624-2018-2021, respecto al punto segundo, agregando la especificación, más retenciones y neto. Punto cuatro. Punto cuatro. Solicitud del licenciado Sandoval, director de Arte y Cultura, para que se apruebe el trámite para que este municipio participe en el programa Profes 2020 de la Secretaría de Cultura Federal para realizar el segundo festival de cultura tepatitlán del 14 al 21 de noviembre del año en curso. Punto número cinco. Solicitud por parte de Dirección de Arte y Cultura, para modificar el acuerdo de ayuntamiento número 724-2018-2021, solamente en el segundo punto, lo anterior debido a que la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco amplió el recurso destinado a este municipio. Punto seis. Asuntos relacionados con la Dirección de Arte y Cultura, donde punto número uno. Programa de acciones complementarias para el fomento a la cultura en nuestro municipio. Punto dos. Informe sobre avances de pintura de expresidentes. Punto tres. Reubicación de las oficinas de la Dirección de Educación. Punto cuatro. Exposición de la carta sincronológica. Punto cinco. Evento correspondiente al Día Internacional del Libro. Apartado número siete. Puntos varios. Y apartado número ocho. Clausura. Muy bien, si están a favor de aprobar el orden del día, manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Pues vamos a pasar al punto número tres, para lo cual solicitamos la presencia del Maestro Sandoval y de Edgar Alejandro para que nos explicaran. Y no sé si no han podido conectarse, sin embargo, yo puedo ir explicando un poco. Decirles que la solicitud nos llegó el día de ayer, que es un convenio que necesitamos aprobar a través de la sesión de ayuntamiento para poder participar e integrarnos para poder obtener este recurso. y decirles que, como siempre, pues, nos llega un poquito forzado, pues, pero estamos en tiempo y en forma para hacerlo. Les voy a leer un poco lo que dice la petición o la solicitud que nos llegó. Ya la ambas en venda extraviando. Bien, aquí la tenemos. Dice Solicito su apoyo para que esta comisión apruebe el trámite del punto de acuerdo para que el honorable ayuntamiento participe en el programa Profes 2020 de la Secretaría de la Secretaría de Cultura Federal para realizar el segundo. Regidor, perdón, no es el anterior o me perdí ahorita tantito. Es el de las retenciones, el punto tres. El punto tres es el de las retenciones para modificar el acuerdo. Si lo tengo en un, yo lo tengo mal en el orden, perdón, ¿eh? Ok. Es una modificación, en realidad es una modificación para, nos explicaban un poco que nosotros ya habíamos aprobado esta participación y este recurso. Sin embargo, la Secretaría de Cultura del Estado hizo saber que el municipio de Tepatitlán está haciendo bien su trabajo. Entonces, a manera como de premiación, quiere aumentar la aportación a nuestro municipio. Entonces, es que presentamos la propuesta ante la comisión para si aceptamos la modificación de este acuerdo. Sí, ya tenemos aquí a Gary, que es quien nos entregó ayer la solicitud. Buenas tardes, Gary. ¿Cómo están, regidores? Una disculpa, perdón, no podía conectarme, pero ya estoy. Bienvenido, bienvenido a la comisión. Les estaba explicando, Gary, pero tú nos vas a exponer de mejor manera este punto acerca del acuerdo 624-2018-2021, respecto a la participación con la Secretaría del Estado, la modificación de la cantidad que ya autorizamos en un momento, pero que yo les mencionaba que la Secretaría de Cultura del Estado, a manera como de motivación o premiación, nos está aportando la cantidad, sin modificar la cantidad que nosotros tenemos que aportar como municipios. Así es. Buenas tardes a todos, regidores. Muchísimas gracias. Como lo dice el regidor Gustavo, así es. La Secretaría de Cultura el día de ayer nos mandó un correo. Bueno, ya la semana pasada se había comunicado nuestro coordinador regional de Cultura, René Saldaña, y nos había comentado de que se iba a hacer un aumento para el fondo de talleres de cartas de la cultura para nuestro municipio, que fuimos, salimos seleccionados en base al resultado del 2019. Perdón, ese no es el punto. Estamos en el de retenciones. El punto 3 es el de una modificación. Es la modificación de las retenciones. Sí. Pero Gary está hablando de otro punto. Gary está hablando de la ampliación. Gary está hablando del apartado 5. No. Yo expliqué ese, perdón, Luis Arturo. ¿Quién de perdón soy yo? ¿Con el orden? Eso sí. Ah, eso sí. El de regidor Gustavo explicó ese punto. A ver, nada más. Creo, regidor Gustavo, yo creo que te enviaron en el correo, y efectivamente te los enviaron desacomodados. El punto 3 es el de modificar neto y la retención. ¿Sabes qué? Hola, hola. ¿Gusta que lo explique? Sí, aquí está, aquí está. Ah, o sí. Bueno, si tú gustas explicarlo, ya lo encontré yo en mí. Se van a mandar al correo, ¿verdad? Ok, Gustavo, aquí. Yo espero para hacer anotación. No, no te he dicho que te mueres. Perdón, Gary. No se preocupe. Yo creo que la regidora Norma tiene su micrófono encendido. Sí. De hecho, les informo que se está integrando con nosotros la regidora Norma Orozco. Bienvenida. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes. La pago en este momento. Buenas tardes. Entonces, vuelvo a ubicar el punto, perdón. Yo tenía aquí un orden diferente. Es el punto que mencionaba el regidor Luis Arturo respecto a las retenciones y neto. Esto es lo que se propone, ¿sí? Se autoriza la contratación de la... Nosotros ya autorizamos la contratación de unas pintoras, ¿no? Sus nombres son las ciudadanas. Juan Elisa Villanueva Santos, Mariana de Andalazos. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, Carmelita. Estoy en mi vehículo. Voy hacia mi casa y ahí me vuelvo a conectar. Nada más quería decir presente. No sé si ya tomaron lista. Ya tomamos lista. Gracias, Carmelita. Ya estamos en el número tres. Y sin ningún problema, a lo mejor conectar. Sí. Pues me voy a ir así, conectada. Ok, gracias. Bienvenida. Gracias. Gracias. Entonces les explicaba que en el mismo momento nosotros aprobamos la contratación. Carmelita, creo que tienes tu micrófono encendido y se escucha mucho redondo. Sí, gracias. De las ciudadanas, Juan Elisa Villanueva Santos, Mariana de Andabarba, Gabriela de Andabarba, Norma Leticia Peña Andrete, Claudia Padilla Barba, para la creación de los cuadros de los presidentes, de los expresidentes, ¿sí lo recuerdan? Entonces, se aprobó que se realizaran 60 obras, si ustedes lo recuerdan, con un costo de 4 mil pesos cada pieza. Y por cada pintura terminada, dando un total de 240 mil pesos, que serán erogados del presupuesto de egresos 2020, proyecto 5.2, del patrimonio cultural de este partitán, de la partida 513, bienes artísticos, culturales y científicos, del recurso 10.100. Ese es el punto. Ahora sí queda claro cuál es el que estamos hablando. Y, pues, me gustaría, si Gary ahora sí nos ubica a detalle, ¿por qué nos están solicitando esto? He de ser muy sincero, regidor, yo la verdad no llevo ese trabajo, lo llevo el maestro, él ya se está conectando en este momento, ya está conectando, que son los trabajos del museo, creo que de presidentes, que son las obras pictóricas, él metió ese punto, ya está, él le está conectando, esperemos a ver si es que ya está, ¿quién es el que puede explicarlo? Muy bien, muchas gracias, estamos muy atropellados hoy con los... Sí, ¿gustas? Aquí tengo el antecedente, ¿gustan que se los explique? Por favor, explícanlo, porque a mí no me pasaron ese dato. Bueno, comentarles que, por cuestiones fiscales, y de acuerdo a, cuando se paga por un servicio, hay que hacer una retención correspondiente, se autorizó, como lo leyó el regidor Gustavo, a estas personas ser contratadas, para llevar a cabo este trabajo, pero después de que se menciona, cuatro mil pesos por cada uno, faltó únicamente agregarle, más retención, dando un total de doscientos cuarenta mil pesos, que ya está en el acuerdo anterior, y agregarle la palabra neto, única y exclusivamente, para fines de correspondencia en el documento, es cuatro mil más retención, dando un total de doscientos cuarenta mil neto, nada más. Modificar el punto dos, que se agregue la palabra más retención, y la palabra neto, es lo único, para que coincida cuando se haga el pago. Ok, entonces, cuestión de redacción, no es, no se modifica la cantidad, no se modifica, el trámite, simplemente faltó esas dos palabritas, para que quedara específico el procedimiento, así lo entiendo, ¿verdad? Así es. Muy bien, adelante Conchita. Gracias, Luis Arturo. Gus, al momento de que se ponga más retención, la retención es para ellos, o sea, no va a haber cambio, porque yo supongo que si pones más retención, es porque tiene que haber esa aportación, ¿de parte de ellos será, o será de parte de nosotros? Porque si es de parte de nosotros, sí habría un aumento de esa cantidad. Sí, Luis Arturo, adelante. Sí, aquí, por cuestiones fiscales, el obligado o enterado a pagar el impuesto, la persona que recibe el ingreso, que en este caso son los beneficiarios, las personas que están ahí citadas. Ciertamente, al final el ayuntamiento, pues va a erogar los 240 mil pesos, pero por cuestiones fiscales, es la retención, donde ellos son los obligados a enterar esa retención. Obviamente ellos, ya una vez que sean los montos, porque no sé cuántas obras vaya a hacer cada persona, ellos en su planeación fiscal y en su entero, al final del ejercicio, que presentarán en el próximo ejercicio 2021, sea en abril o sea en marzo, dependiendo si son persona física o moral, harán el entero tal cual. ¿Sí? Pero aquí es por cuestiones fiscales, el ayuntamiento paga un total neto de 240 mil pesos, que será lo que paga. Tesorería, obviamente, con las retenciones y demás, hará su entero en cuestión fiscal, y ellos, como persona o como empresa, dependiendo cómo se vaya a facturar, para ellos, y por el volumen también, porque ya ven que hay una tabla de retenciones del ISR. Muy bien, muchas gracias, Luis Arturo, yo creo que está muy claro el punto, para nosotros no tiene ninguna modificación, en cuanto a la cantidad, los proyectos, las partidas están específicos, entonces, así lo habíamos aprobado, los 240 mil, y nada más había que especificar que era neto, y las retenciones, pues ya nos lo explicó Luis Arturo, de qué manera se manejarán. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. No, solo comentarte que ya está el maestro Sandoval, por si hubiera algo que agregar antes. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, maestro Sandoval, lo estábamos esperando con ansias, bienvenido. Gracias, una disculpa, no podía comunicarme, mi celular todavía no acepta aplicación, y batalla de mi oficina, y vine corriendo acá a un lugar, gracias. No, bienvenido, bienvenido, gracias, porque, como siempre, teniendo muchas dudas acerca de las solicitudes presentadas. Entonces, bienvenido, no sé si quiere agregar algo de este punto, creo que Luis Arturo lo explicó perfecto, pero, si hubiera algún detalle, adelante. Qué pena, no lo escuché, no lo escuché. acerca del pago a las pintoras que están elaborando los 60 cuadros de los presidentes, y de la modificación que se hace en el escrito, agregarle la palabra más retenciones, y la palabra neto, después de los 240 mil, creo que, pues yo creo que está claro, ¿no? No sé si... Este, bueno, está claro en cuanto a lo que comenta el maestro, no sé si hubiera algún comentario más, aporte, si fuera necesario, de las consecuencias que ha tenido esta galería de presidentes, yo le llamo, no despresidentes, lo hago. La comisión anterior, había la duda de cuántos cuadros llevaban, cuántos faltaban, este, no sé si nos quiere, antes de someter la votación, nada más poner al tanto de cómo va este trabajo. El trabajo ahorita van 16 cuadros, 16 pinturas intervenidas, hice la estrategia de tomar en cuenta el siglo, principios del siglo XX y el siglo pasado, desde que existe la fotografía, que era lo más complicado para conseguir las imágenes, pero ya entramos a un periodo que rápidamente se van a conseguir las 60 fotografías. Vamos ahorita con 14, que sí tuvo tardado, pero además ya están proporcionadas 6 fotografías en las pintoras, en el grupo de pintoras, que son 6, cada pintora va a pintar 10 cuadros, como lo habíamos comentado, y creemos que de aquí a diciembre, la ambición es tener las 60 pinturas. Los cuadros están a la técnica de la prima, la prima es una técnica del óleo, que nada más lo desarrollan pintores avanzados, esto no es hablar mal de ningún pintor, sino que los que han asistido a cursos, donde ya llevan los trabajos de veladuras, del alto trabajo del óleo, que ya les permite, como tienen el dominio del dibujo a través del pincel, realizan un cuadro en máximo 8 días, o menos, o sea máximo, pero pueden hacerlo en 3 días, con una precisión como ustedes lo han visto, que pareciera que tarda mucho tiempo, pero en realidad es una habilidad extra que tienen nuestras pintoras. Muy bien, muchas gracias. Si no hay ninguna otra pregunta, comentar al respecto, voy a someter a votación, quien esté a favor de aprobar el punto expuesto, levantar su mano. Muy bien, 6 votos. Muchísimas gracias. Entonces, pasamos al punto siguiente, que es el punto número 4. Adelante, Luis Arturo. Me voy directamente a la explicación. Bueno, todos tenemos el orden del día, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, el punto número 4 es en relación a la participación en el programa PROGED 2020 de la Secretaría de Cultura Federal para realizar el Festival de Cultura de Tepatizán del 14 al 21 de noviembre de este año. Ahora sí, es el punto que estábamos explicando al inicio. y le voy a pedir a... ¿No es? No, no es regidor. Ok, pero voy a estar explicando este porque es el 4. ¿Sí? Se nos congeló la imagen de... Maestro Sandoval, si usted puede explicarlo, o Edgar, quien guste. Sí, afortunadamente, afortunadamente, pero estamos muy presionados porque dependemos, obviamente, de lo que se está viviendo, pero Profes, sí abrieron la convocatoria a la realización del Festival Cultural Tepatitlán, que inclusive la convocatoria viene mencionado Tepatitlán de los municipios favorecidos o seleccionados que hubo en la edición pasada. Eso nos favorece porque nos pone en un municipio que sí tuvimos una serie de problemas porque fue la primera vez el año pasado con el cumplimiento de las condiciones que sí son muy estrictos, puedo decirlo, pero es para el bien de la realización del festival en cuanto a la fiscalización, auditorías y contralorías. Lo son tanto que inclusive para el día 20, 21, nos llega un oficio donde la Contraloría del Estado, como también es compartícipe de la Secretaría de Cultura, con los requerimientos que ya se tiene preparado el paquete para presentarlos en cuanto a la Contraloría. Y eso nos da gusto por el trabajo que algo nos costó, pero satisfactorio. Para esta edición traemos la presión, además de la situación de la pandemia, el problema es que ahora por la situación precaria de los recursos nos piden el 37% de participación municipal y el año pasado nos pedían el 10%. Entonces, estamos ahorita armando un festival con aproximadamente 30 mil pesos de participación municipal y un poquito más de 100 mil pesos que nos aporte la federación. Entonces, en ese contexto, el armado del programa al final de este día estará preparado porque tenemos máximo para entregarlo el viernes de la semana que entra. Pero obviamente no queremos quedarnos, queremos que lo conozcan ustedes a más tardar el lunes o martes. lunes porque se atraviesa el día 16 y el lunes tenemos lo del informe de la señora, pero el lunes lo vamos a pulir este programa para que ustedes lo conozcan el martes y ya poder tener nosotros documentación para poderlo meter en la plataforma el jueves con sus indicaciones. Obviamente, yo sí les pido considerar que vamos a tener como un plan, el plan, el que vamos a meter y luego dura abierta la convocatoria a 10 días para poner el plan B en dado caso que la pandemia tenga restricciones y el plan C que lo menciono es que se suspenda. Pero este programa estamos tratando por la pocos recursos que tenemos yo creo que el 90% es agrupaciones locales salvo dos casos que tenemos que hay gente que en Tepa el caso de la compañía de danza contemporánea hay un exponente de esa compañía de Morelia que vive en Tepa actualmente se lo está trayendo la compañía a la mitad de precio por decir algo 15 mil pesos y podemos aprovechar esa situación en este caso pero es un programa que lo van a conocer con una gran participación de colectivos locales y esperemos presentárselos el martes y no sé si hubiera alguna duda sobre algo en especial en específico de la programación obviamente se necesita el acuerdo de ayuntamiento para la participación ¿verdad? sí pero hasta que sepamos todos los trámites que nos regresamos con ustedes es cuando se aprueba Profes nos aprueba y nos dice tanto porque nosotros podemos poner 30 mil municipios y 100 mil federación y ellos dicen saben que nada más tenemos 50 mil para ustedes y ajustense al 37% entonces vamos a depender de lo que nos apruebe e inmediatamente ya hacemos todos los procesos que hicimos el año pasado de meter a comisión lo que es que primeramente que se nos aprobó acompañado del programa los ajustes por la cantidad que se nos aprobó y ya entra en la aprobación de esa cantidad que ahorita no sabemos cuánto la del municipio obviamente estamos tomando en cuenta que sea de la que nosotros de una manera real pueda quedar de nuestros presupuestos de arte y cultura entonces ahorita la petición es un acuerdo de la comisión donde aprobemos la realización de los trámites no un acuerdo de la gestión la gestión bien hasta que no tengas todos esos datos entonces ya los sometemos al ayuntamiento así que lo entiendo si muy bien Luis Arturo querías mencionar algo si nada más por cuestión de redacción es un punto de acuerdo donde se autoriza participar en el programa Profes así tal cual o un punto de acuerdo donde se autoriza el licenciado Francisco Sandoval inicie las gestiones para ver si somos candidatos a Festival Profes ¿cuál de los dos? yo lo entiendo como el segundo ¿no? el segundo ok bien si es correcto Francisco está para su micrófono yo diría que el primero sería más general y abarcamos dos pasos y eso ya conlleva que tanto nuestra presidenta la comisión y dirección de articultura está en la gestión y al mismo tiempo se nos autoriza el realizarla si no más que eso sería ya para la sesión de ayuntamiento ¿no? porque nosotros no podemos presentar ante el ayuntamiento algo que no contenga de la situación correcta de la participación no en todo caso por eso es un acuerdo solamente dentro de la comisión obviamente podemos informar de este acuerdo a la presidenta y a todos los regidores no nada más se autoriza la presidenta porque el oficio va firmado por la presidenta primeramente y Francisco Sandoval es operativo para la realización ok entonces vamos a decir que se aprueba que el municipio el gobierno municipal y obviamente ahí está la presidenta ¿no? así es muy bien así es maestro Arturo es que es la el oficio va firmado por la presidenta entonces se aprueba el inicio de las gestiones y trámites de participación de parte del gobierno municipal así es perdón perdón Gus es que por lo que nos mandaban en el correo es como otros oficios que nos han mandado ya para poder decir si queremos el recurso y participar y si no lo hacemos ya claramente que ya aceptamos las condiciones del gobierno del estado probablemente nos quedamos fuera por eso creo que sí debe ser ya el que se autoriza la participación y que nos manden en cuanto tengamos las cantidades entonces sí el proyecto de cómo sería pero creo que si no nos podemos quedar fuera de la participación por lo que dice el correo el correo es ya para participar sí de hecho por eso tenía yo la confusión y la quise aclarar porque ahí dice se tramite el punto de acuerdo para que el honorable ayuntamiento participe en el programa así es como dice la petición pero yo creo que siempre se ha creado conflicto con las participaciones cuando no vienen específicas cuando no hablamos de cantidades y en la sesión de ayuntamiento se crea pues una serie de preguntas que luego no tenemos la respuesta correcta y a veces terminamos retirando el punto de la sesión entonces yo considero que no es apropiado que lo mandemos a una sesión de ayuntamiento donde no está específico los datos y que finalmente cuando nos digan las cantidades a lo mejor decimos no siempre no participamos más bien hay una fecha que creo que el maestro Sandoval y Edgar conocen antes del límite para la participación entonces el acuerdo en este momento es si aprobamos que se haga el trámite que el gobierno tiene que hacer interno para poder presentar ante la sesión de ayuntamiento ante todo el ayuntamiento y que ahí ya se diga si sí participamos entonces no sé cuándo es la fecha límite y nos lo pueden decir y obviamente tendríamos otra sesión de la comisión para que lo aprobemos o lo desaprobemos es correcto ¿no? Es porque si no tenemos los datos se va a bajar y entonces sin los datos no lo podemos subir y si no tenemos los datos se va a bajar y si no entra probablemente en estas fechas nos queremos fuera por eso sí es importante que ya tengamos los datos para subirlo correctamente y el jueves pudiéramos ya aprobarlo sí maestro yo creo yo creo que hay que reconsiderar en parte la opinión de Conchita yo creo que no y en parte de lo que el maestro Arturo dijo al principio se aprueba perdón se aprueba que se participa porque también puede suceder que en el camino como puede haber que se suspenda o sea no impide pero yo creo que sí porque es una solidez al estar allá revisando nuestra documentación que está aprobado en nuestro gobierno que particiemos en el festival y ya después si por situaciones de cantidades o por situaciones de pandemia local o por situaciones equis se hace una carta y no se participa pero ya vamos con una ventaja de que sí tenemos el permiso de participar de entrada sí maestro de hecho eso es lo que dice la solicitud pero si nosotros no somos claros y concretos en una petición ante el ayuntamiento entonces pues estamos aprobando una participación libre y luego vienen los conflictos con que si tenemos dinero no tenemos dinero no tiene caso aprobar algo que no tenemos claro o sea la aprobación es interna adelante yo creo que bueno yo no veo ninguno de los regidores hasta ahorita que esté en contra de esta participación al parecer todos estamos a favor es un acuerdo interno donde decimos si se va a participar o sea si queremos que se participe haga lo correspondiente cuando tengamos específicamente claro qué costa la participación de el municipio entonces lo subimos al pleno para que el documento que ustedes necesitan que es un acuerdo esté listo ¿no? es que el primer punto no es que sea el primer punto es que tengamos el acuerdo de que se nos permite participar en el festival a ver un comentario Gustavo y Sandoval por ejemplo yo el miércoles metí un punto de promoción económica donde a mí me piden que hay un acuerdo de ayuntamiento para poder participar así es no sé si en este caso es acuerdo de ayuntamiento o acuerdo de la comisión usted profe Sandoval debe de saber qué es lo que le piden o las reglas de operación acuerdo de ayuntamiento para participar eso es lo que dice la solicitud acuerdo de ayuntamiento para participar entonces si hay que subirlo a la sesión de ayuntamiento que diga específicamente que necesitamos el acuerdo para poderlo para poder participar en el programa así es así es así es la solicitud por eso estoy diciendo eso es lo que nos está pidiendo la solicitud pero aquí hay que hacerlo es que sí donde hablamos de dinero y todo entonces yo entendí que un acuerdo de comisión entonces hay diferencia un acuerdo de comisión porque empezamos a mencionar otros temas que no iban pero bueno yo necesito aterrizar y por eso les explico ¿verdad? entonces eso es lo que dice la solicitud y Arturo adelante como que me perdí porque ya no supe si era acuerdo normal o acuerdo de ayuntamiento porque depende el programa es lo que te piden hay algunos que con acuerdo de comisión sale y otros que sí te piden de ayuntamiento por eso fue la intervención adelante muchas gracias Miriam adelante Luis Arturo sí de manera muy breve sí ciertamente la lectura se hizo como un punto de acuerdo el cual se asume que es un acuerdo de comisión aquí ya con lo con lo explicado entonces para mi redacción en el acta es un acuerdo de ayuntamiento donde se autoriza se autorizan los trámites respectivos para incorporarnos al programa PROFES 2020 así lo redacto sí es que la solicitud bueno está muy sencillo lo que pasa es que la solicitud dice que se apruebe el trámite del punto que eso es lo que no debería decir en cuestiones de redacción es simplemente que se apruebe la participación que se apruebe el que el ayuntamiento apruebe la participación en el programa PROFES 2020 eso es todo lo que debería decir la solicitud así es entonces esa es la propuesta ¿sale? para no crear confusión ni obviamente sabemos que es un trámite que es parte de los trámites así es cuando esté el punto de acuerdo entonces le notificamos a la dirección de cultura si se aprobó y es un trámite entonces para no crear más confusión es como decía Miriam y este ese es el punto ¿no? si estamos a favor y lo voy a someter a votación de una vez quien esté en el acuerdo para que el ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos participe en el programa PROFES 2020 de la Secretaría de Cultura Federal para la realización del segundo festival de cultura de Tepatitlán del 14 al 21 de noviembre 2020 quien esté de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor muy bien muchas gracias excelente si me lo permite nada más si solicitaría por cuestión de redacción si el oficio para redactarlo como debe de ser en el oficio excelente ¿se lo estás pidiendo a Sandoval? si a través ahorita para que quede el oficio que diga si acuerdo ayuntamiento para yo redactar claro que si lo cambiamos si lo ve bien el presidente de la comisión ¿sí Gus? si claro muy bien muchas gracias entonces vamos al punto siguiente que sería el punto número 5 todos tienen su orden del día lo pueden checar ahí para no volverlo a leer pues es en relación a la participación en el programa perdón 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 para modificar el acuerdo de ayuntamiento 724 2018 2021 solamente en el punto segundo lo anterior debido a que la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco amplió el recurso destinado a este municipio y el punto número 2 dice así punto segundo como más déjenme lo encuentro el acuerdo el acuerdo anterior decía segundo para lo anterior la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco aportará la cantidad de 94 mil 935 pesos y el municipio de Tepatetán de Morelos Jalisco se compromete a aportar a dicho proyecto hasta la cantidad de 51 mil 673 pesos dando un total de 146 mil 308 para el pago de instructores del programa fondo talleres para casa de la cultura presencial virtual durante la contingencia sanitaria COVID-19 ejercicio 2020 de los diversos talleres artísticos para el ejercicio 2020 eso es lo que decían así mismo este honorable ayuntamiento queda con el compromiso de realizar la entrega de listas de asistencias y comprobaciones de pago de los meses de enero febrero marzo septiembre octubre noviembre y diciembre eso es lo que dice el punto segundo dentro del acuerdo y aquí lo que vamos a modificar es la cantidad que la Secretaría de Cultura aportaría y es ahora sí lo que empezamos a explicar en esta comisión al inicio y que estábamos cuatrapiados con el punto entonces sigue la petición sigue el proceso de este acuerdo nada más me gustaría que nos explicaran por qué la modificación de la cantidad que aportaría la Secretaría de Cultura del Estado y nosotros como municipio tengo entendido que nos mantenemos con la misma cantidad así es adelante si gustan explicarnos a detalle muchísimas gracias regidor es correcto la Secretaría de Cultura la semana anterior nos marcaron la jefa del fondo de talleres Alejandra informarnos que Tepatitlán había sido seleccionado para un aumento en el fondo de talleres para ese ejercicio 2020 donde se hacía un aumento de 35 mil pesos de los 94 mil 935 que teníamos ya autorizados en el convenio que se había firmado o se había hecho en la sesión de cabido del 6 de agosto que para cerrar este ejercicio 2020 se aumentarían los 35 mil pesos para cerrar con los 129 mil 935 pesos para el municipio de Tepatitlán hablando nosotros con la Secretaría de Cultura yo les hacía hincapié si teníamos que sumarla o aumentar más bien la aportación municipal por el hecho de que tenemos que cumplir con el 35% y nos informaron que no que seguiríamos con los 51 mil 673 pesos de aportación municipal algo que ya estaba dentro de nuestro presupuesto que hicimos el año pasado para este ejercicio y solamente nos comentaron que en base al resultado que tuvimos en el 2019 en cuanto a la entrega de trámites a tiempo y todo Tepatitlán había sido seleccionado además de que hubo un sobrante este 2020 porque algunos municipios no cumplieron con la entrega de su convenio que no ser fue el que mandamos un día después del 6 de agosto de que ustedes sesionaron es por eso que pues Tepatitlán tendrá este beneficio de 35 mil pesos y esos 35 mil pesos al final lo decidiremos entre el municipio y la Secretaría de Cultura si se harán el pago para algunos otros talleres que traen un una actividad regional para la capacitación de nuestros mismos de nuestros mismos maestros pero entran a la misma cuenta lo único es modificar la aportación de la Secretaría de Cultura y el total sumado ya con la aportación municipal muy bien entonces son 35 mil pesos adelante Conchita y luego Luis Arturo perdón en este en este programa no vienen reglas de operación el libre o por qué decías que después no se decidirá el libre no si vienen reglas de operación que son las que ellos mandan en el en el correo pero ellos pueden decidir en base al aumento que se hizo de los 35 mil pesos pero obvio esos 35 mil pesos se gastan en nuestro municipio siendo Tepatitlán sede si es que hiciera un programa de talleres de capacitación a maestros los 35 mil pesos o lo que nosotros metemos en este fondo de talleres solamente se puede gastar en nómina de capacitación o de la de la elaboración de talleres para los para los maestros si están esas restricciones solamente ok muchas gracias de nada si agregar gracias recuerden que ahorita si lo vemos bien si se autoriza también tendremos que modificar el dictamen de hacienda puesto que hay que hacer una modificación de partidas y ampliaciones de presupuestos entonces para que nada se considere tenemos un dictamen que realizamos de la ampliación en la fecha el 20 de agosto en la sesión de ayuntamiento entonces nada más si considerarlo que no se cierra aquí este procedimiento si lo autorizamos habrá también que a través de hacienda hacer las respectivas modificaciones esa es pregunta para ustedes regidores lo tendríamos que meter nosotros o ustedes directamente desde la comisión de cultura la comisión de hacienda se haría tienen que hacer la petición ustedes ah perfecto muy bien pero eso sería hasta que se autorice se haga el cambio del punto de acuerdo o ya lo podemos mandar desde hoy no sé primero se tiene que cambiar este convenio tiene que ser autorizado este convenio luego hacer la petición que con base en este nuevo convenio se hace la petición para hacer la ampliación de presupuesto y se hagan el reacomodo de las partidas respectivas muy bien entonces después del punto de acuerdo de este jueves nosotros el viernes ya se lo mandamos a don Tacho para que la metan a la de hacienda a la comisión yo creo primero ¿no? sí a la comisión de hacienda ok sí sí muy bien pues si no hay más preguntas o dudas al respecto les pido por favor levanten su mano quien esté a favor de aprobar el punto de acuerdo muy bien muchas gracias me faltó alguien Norma Norma avisó avisó que se tenía que retirar ahorita mandó un mensaje al grupo muy bien muchas gracias entonces pasamos al punto número seis tenemos pendientes varios temas que desde comisiones anteriores hemos querido pues que el maestro Sandoval nos ponga tanto entonces hoy están aquí en el orden del día para tomar de uno en uno y que pues hagamos las preguntas dudas comentarios que tenemos al respecto de esos temas que no están aterrizados que no están concluidos y que podemos aclarar en este momento sí es el punto número seis y son asuntos relacionados con la dirección de articultura aquí aquí hay cuatro puntos cinco que tenemos especificados pero si surgiera algún otro duda o comentario se puede hacer en este momento en este punto el primero es el programa de acciones complementarias para el fomento de cultura en nuestro municipio y delegación en base a el punto número dos informes sobre avances de pinturas de expresidentes que ya nos lo explicó el maestro Sandoval que ya lo podemos omitir si no hay otro comentario punto número tres reubicación de las pinturas Dios mío casi no veo aquí a ver acá reubicación de las oficinas de la dirección de educación exposición de cartas sincronológica el punto número cuatro y el cinco evento correspondiente al día internacional del libro 23 de abril entonces si gustan tomamos orden es programa de acciones complementarias para el fomento a la cultura en nuestro municipio y delegaciones a raíz de de todo este conflicto que nos ha generado el COVID-19 adelante maestro Francisco si claro con gusto a partir de enero febrero de enero febrero marzo se metieron los programas vamos a decir alternativos a raíz de lo que nos lo que sufrimos y lo que lo que corresponde a talleres pues ya lo conocen ustedes lo que corresponde a la a las actividades culturales que tenemos es el primer proyecto de la red municipal de talleres que ya lo conocen ustedes verdad lo que se planteó de una manera en línea el siguiente proyecto es el programa se llama programa proyecto programa para nosotros programa proyecto para el presupuesto es actividades culturales para la comunidad que involucra la actividad de conciertos todo lo de artes plásticas obras de teatro presentaciones de danza en la medida de las posibilidades se implementaron de una manera a través de de las de las redes donde donde tuvimos más problemas para realizarlas y llevarlas a cabo es en lo que en lo que en lo que concierne a teatro y danza en lo que en lo que en lo que respecta a los conciertos hubo algunas situaciones muy aceptadas en redes no tengo ahorita yo la cantidad porque me tuve que desplazar de oficina perdonen y lo que es con una gran aceptación las cinco actividades que se hicieron de una manera virtual y estamos a punto de publicar la galería virtual en lo que corresponde a artes plásticas en lo que corresponde a la actividad del museo obviamente se cancelaron las visitas pero se tuvo museo en tu casa como algo así museo en casa con un recorrido virtual por las principales salas llamamos principales porque es la primera la cuestión arqueológica y la cuestión de los primeros asentamientos y lo que son las haciendas por parte de recorridos virtuales con el apoyo de comunicación del ayuntamiento además de que no se paró la publicación cotidiana diaria que se hace de las efemérides locales y municipales así como el registro de la crónica en lo que corresponde al programa de patrimonio cultural se continuó con la elaboración de fichas y entrevistas de una manera telefónica que tenemos un llenado que se hasta el día último que hicimos el corte para el informe de 90 fichas que en su momento lo van a conocer que sería interesante poner en algún punto posterior para que conozcan el avance que se tiene en lo que es el programa de patrimonio cultural Tepatitlán estas son a grandes rasgos en las áreas en las cuales la dirección de arquecultura se enfrentó a esta situación en un programa alternativo que con mucho gusto como se añade el anexo de arquecultura al informe de la ciudad nena se los haré llegar para que ustedes lo tengan el lunes me lo corresponde al programa alternativo muy bien adelante carmelita muchas gracias gust buenas tardes a todos buenas tardes yo nada más quisiera preguntar qué criterios se toman en cuenta respecto al patrimonio cultural qué fincas qué obras entran en ese patrimonio cultural a mí me inquieta mucho el tema de las fincas porque se siguen destruyendo fincas que yo pensaba que estaban en el patrimonio estaban consideradas en el patrimonio cultural tenemos la finca de por Galeana que están todavía en proceso era una finca antigua una casona como la de Hidalgo que se destruyó y no pasó nada no recayó la responsabilidad de nadie por eso yo quiero saber qué criterios se toman en cuenta para que esto tome parte del patrimonio cultural o de plano las fincas no toman parte en el patrimonio cultural claro con gusto si usted recuerda señora Carmelita cuando arrancamos las primeras reuniones en la comisión se expuso como los lineamientos que tiene la coordinación de patrimonio cultural yo se lo reenvío el próximo lunes también y ahí comentamos que el patrimonio cultural tiene líneas de acción y que considerar un bien patrimonial está bajo una reglamentación la dirección de arte y cultura está fuera de la reglamentación de lo que es el plan parcial del desarrollo urbano del centro histórico que se vincula a lo que corresponde a la Secretaría de Cultura y Alina para la reglamentación en lo que afecta a los bienes patrimoniales que están reglamentados por la Ley General de Monumentos Nacional donde todas las fincas anteriores a 1900 son patrimonio cultural de la humanidad que conlleva también obviamente las zonas arqueológicas las piezas arqueológicas y torres coloniales ese tipo de reglamentación no tenemos la capacidad jurídica la dirección de arte y cultura pero sí tenemos la responsabilidad eso sí de investigar de reconocer de denunciar y al mismo tiempo lo que tiene la otra línea del patrimonio cultural intangible lo que son las tradiciones las costumbres todos los usuarios del patrimonio patrimonio cultural se dice lo decimos muy fáciles a veces nosotros los que estamos en esta área pero en realidad muy de acuerdo con usted señora Carmelita cuando se dice patrimonio cultural tiene que estar bajo unos lineamientos y reglamentos porque se hace primeramente el primer marco es el que establece la UNESCO donde el gobierno de México ya hizo firmas de acuerdos para decidir qué es patrimonio cultural o qué son bienes culturales no es tan complicada la clasificación de que son materiales inmateriales intangibles naturales pero sí se toman en cuenta parámetros porque existen los patrimonios culturales de la humanidad el caso del Instituto Cultural Cabañas y de las zonas que tienen que ver con el patrimonio natural Jalisco tiene algunos patrimonios culturales internacionales pero resulta que en la Secretaría de Cultura platicando nos encontramos que los bienes culturales que están registrados a través del Congreso de la Cámara del Congreso de Jalisco no tienen un amparo de una ficha lo que pasó con la declaratoria de la charrería que se había hecho en años anteriores no tiene el sustento de los documentos de las entrevistas los antecedentes lo que sustenta una declaratoria de patrimonio cultural Cepatitlaya tiene un expediente de la charrería de la cual se hizo la declaratoria en base a la ley de monumentos que ahí no entra pero en base a los acuerdos que firma México con la UNESCO la ley de patrimonio cultural del Estado de Jalisco donde vienen determinados los bienes culturales y la ley de promoción de la cultura que tiene un apartado para el patrimonio cultural del Estado de Jalisco estos lineamientos son muy claros y en base a ellos hacemos la ficha en cuanto al patrimonio cultural edificado entra una reglamentación que nosotros no tenemos la capacidad de dar el permiso quien dictamina los permisos es una parte que está en la dependencia de obras públicas que elaboran el plan parcial de desarrollo urbano que integra el plan municipal de desarrollo yo lo que usted dice es cierto para mí y se lo dije a la señora se lo dije al doctor en su momento porque me tocó hasta la administración pasada la finca que está por la calle Hidalgo que estaba mediante un afiche que se aprobó que ahorita ya tiene tres pisos eso es una burla a nuestro patrimonio cultural una burla porque inclusive lo denunciamos yo lo denuncié con fotos nosotros nada más podemos denunciar porque nosotros no dictaminamos y lo que está ahorita es un edificio de tres pisos y hasta con desniveles en las paredes que no tenía nada que ver y me refiero porque cuando quitaron la barda los muy hasta era patético numeraron los ladrillos como si los fueran a poner otra vez como un cumplimiento a un acuerdo que yo de verdad admiro el trabajo de los arquitectos pero la comisión de obras públicas perdón sí de desarrollo urbano y obras públicas habría que replantear lo que es nuestro patrimonio cultural porque lo mismo hicieron con nuestros puentes me gustaría perdón sí perdón perdón por la interrupción pero me gustaría que nos enfoquemos a ya está disculpen porque me emocioné no pero si yo les entrego copias de lo que donde existen nuestros lineamientos carmelita en serio todo lo que nos marca mire este sabe que maestro sandoval yo me doy por por atendida con que usted denuncie con que usted se inconforme aunque no le competa a su dirección con eso me doy por servida porque es un respaldo para los que no estamos de acuerdo en que se afecte este tipo de aunque bueno ya se afectó la mayoría pero se siguen afectando tenemos una ahorita en proceso le agradezco que me haya contestado y el que me haya dicho que usted denuncia y usted se inconforma para mí ya ya estoy de acuerdo con eso es bastante gracias gracias me gustaría así en resumen mencionar la Secretaría de Cultura del Estado es la que elige las fincas y es la que las cataloga a través de la edad de la finca observando las características constructivas los elementos de construcción arquitectónicos para determinar si es una finca que debe de entrar en ese catálogo de patrimonio cultural o no y lo que mencionaba el maestro Francisco la Dirección de Cultura no se mete nada más le pasa en estas zonas fincas culturales la Jefatura de Construcción tampoco dice si se tumba o no se tumba se hace un dictamen una petición a la Secretaría de Cultura y la misma Secretaría de Cultura del Estado es la que dice si te autorizamos modificar la finca o no te autorizamos ese es el procedimiento entonces si hay un conflicto con alguna finca es a través de la Secretaría de Cultura del Estado pero la parte municipal es la Jefatura de Construcción Juanchita creo que está apagado tu micrófono Juanchita bueno gracias tengo una duda muy grande usted tiene que en su momento hizo esa denuncia y tiene algo de respuesta y otra cosa aquí está también Luis Arturo si tenemos por parte del municipio de 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 la dirección de obras públicas también tenemos que se se dio aviso de que estaban tirando esa esa finca porque si no entonces se hagan de cuenta que estamos jugando ping pong estamos aventándole la responsabilidad a uno y luego a otro y no tenemos nada cuando todavía se podría hacer algo porque si no este si en la dirección de cultura del Estado o si no hubo respuesta si muchas cosas no tuvieron también se puede hacer este algo importante en ese tema gracias y me permiten abonar un poquito lo que dice la regidora Conchita el regidor Rigoberto en su momento dio los datos de que esa finca de la calle Hidalgo estaba contemplada estaba contemplada por la Secretaría de Cultura del Estado dio los datos dio los pormenores de qué era lo que sí se le podía hacer y qué era lo que no se le podía hacer él en una sesión de ayuntamiento nos dio todos los datos en dónde estaba registrada esa finca sin embargo pues se actuó de manera disimulada empezaron a trabajar de adentro hacia afuera de tal forma que cuando nos enteramos todos los ciudadanos pues ya no había nada que hacer la finca estaba totalmente modificada muy bien muchas gracias Carmelita muchas gracias Conchita alguien más quiere agregar algo acerca del punto o pasamos al siguiente que sería aquí lo tenemos señalado como importe perdón te pedía el maestro Sandoval el uso de la voz ah adelante maestro sumando lo que tú dices Gus señora Carmelita también existe la procuraduría del desarrollo urbano del gobierno del estado que es una excelente dependencia con una información de lo que comenta Gus de las clasificaciones y catalogaciones y niveles de intervención que deberíamos detenerlo y darle difusión yo me comprometo a hacerlo y eso favorece a los usuarios en cuanto al valor histórico de su finca y también en cuanto a los permisos que en este caso tanto de obras públicas como también enunciar que el secretario de cultura los da un comentario excelente muchas gracias maestro muy bien pasamos al punto 2 que es el informe de avance de pintura de expresidentes y este ya se explicó si nadie tiene ningún otro comentario paso al punto número 3 que está dentro del 6 reubicación de las oficinas de la dirección de educación este yo de mi parte decirlo es que tendimos los oficios acordados en la comisión anterior para retomar el tema dentro de esta comisión si ustedes recuerdan dijimos que íbamos a llamar a la sesión de la comisión hasta que tuviéramos propuestas en el caso de la dirección de educación directamente les hicimos llegar el oficio de propuestas del maestro Armando me dijo que estaban considerando y checando qué lugar pudiera ser apto para su funcionamiento y hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta no sé el maestro Sandoval si ha tenido un diálogo con él o han llegado a algún acuerdo claro que sí aquí sí les pedimos una consideración hablo al nombre del maestro Armando está a la mejor disposición yo me siento gustoso más que el maestro Armando pasó por una situación de enfermedad él y de su familia pero estuvimos platicando y también pronto tendrán la propuesta excelente muchas gracias solo que era necesario que lo atrasáramos aquí porque era un tema que están esperando entonces muchas gracias pasamos al punto número 4 que es la exposición de la carta sincronológica y este aquí me gustaría pues la participación también de Carmelita que es quien ha promovido este tema y que hasta ha propuesto la aportación del marco de la carta entonces me gustaría que pues dialogáramos cómo va ese tema que se ha visto al respecto no sé si tengas es que me salí de mi oficina no tengas una copia del oficio de la contestación que hice no la tengo a ver voy a checar si en este momento la tengo en el correo si no me trato de acordar perdón perdón Carmelita el museo el museo municipal de Tepatitlán sus salas están especificadas en lo que es el guión museográfico el cual se fortaleció con aportaciones de un par de investigadores del doctor Alfonso Reynoso Ravago para hacer una línea del tiempo cronológica con sus salas yo comento en el oficio que con mucho gusto hacemos la exposición temporal de la carta sin cronológica por su la lectura usted que diga lectura muy bien la respuesta de el tema de esta carta es bueno el saludo inicial y dice las opciones para encontrar un espacio y exhibir la carta sin cronológica de la historia universal para la cual le informo lo siguiente me permito antes de la información solicitada aclarar sobre las condiciones de la mencionada carta sin cronológica la cual pertenece al patrimonio del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos adquisición por el concepto de pago de impresión mediante de la factura de la factura 5819 con fecha de 17 de octubre del año 2017 por lo que es necesario aclarar que no existe donación alguna de la carta sin cronológica solo el pago de impresión de la copia realizada en tela y se encuentra en el resguardo del museo municipal de Tepatitlán la mencionada carta ilustra la historia universal en cronología con la historia bíblica del mundo desde sus inicios con Adán y Eva en el paraíso hasta finales del siglo XIX en lo que respecta a encontrar un espacio para exhibirla le informo primero se propone una exhibición temporal en el museo municipal en la galería de exposición temporal con un periodo de exposición de dos meses segundo proponer una exposición itinerante de la carta en diversos espacios del municipio de Tepatitlán iniciando en el museo municipal y consecutivamente exhibirse en la biblioteca pública San Martín Casa de la Cultura de Capilla de Guadalupe Casa de la Cultura Mezcalate y Casa de la Cultura de Pegueros realizando la exposición con el cuidado manejo montaje y difusión punto número 3 es importante comunicarle que la carta sincronológica no es pertinente colocarla permanentemente en el museo municipal de Tepatitlán primeramente por estar fuera del contexto del guión museográfico la información que posee como copia en tela no tiene valor de pieza o bien cultural para su exhibición anexo esquema de las salas de exhibición del museo municipal con la temática correspondiente al guión museográfico al mismo tiempo me permito solicitarle estar presente un servidor de ser posible en la sesión de la comisión que usted preside en que se trata el tema para complementar información requerida sobre este asunto es por eso que pues estamos tomando aquí el tema por solicitud del mismo licenciado Francisco entonces pues eso es lo que dice la respuesta a esta carta entonces bueno Carmelita quiere decir algo adelante gracias Gustavo mira en primer lugar la carta sincronológica la original estuvo expuesta en el museo 10 años estuvo 10 años así es que si había un lugar para que permaneciera ahí respecto a la exposición o al orden que se le va a dar a las obras con esta mencionada línea del tiempo a mí me da a entender que entonces ya todo lo que no pertenezca a la línea del tiempo no va a tener cabida en el museo porque va a venir a alterar la línea del tiempo otra dice ahí que no hay ninguna donación tiene que analizar el maestro Sandoval más ese documento porque la donación consistió en que el grueso del pago del gasto fue la fotografía que se tomó este piel a la original esa 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 fotografía traído una persona especialista en en tomar esto si ustedes se fijan la carta que tenemos actualmente no presenta ninguna añadidura no se ve ninguna división o línea fue un trabajo perfecto del fotógrafo especializado que vino a hacer este trabajo eso fue pagado en su totalidad por el señor Francisco Gallegos Franco entonces ahí está la donación el ayuntamiento solamente aportó la impresión que fue lo mínimo fue lo más barato ¿verdad? entonces no se me hace justo que si que si el señor Francisco pagó el grueso del gasto por lo que aportó el ayuntamiento se le quite el mérito de donación la iniciativa y el gasto de la de la fotografía fiel fue del señor Francisco y eso esa es su donación ese fue su legado al museo entonces bueno yo sigo sigue en mi mente dando vueltas que mientras que nosotros o nuestro nuestra dirección de arte y cultura no le da mayor importancia a esta obra porque así se manifiesta o sea se le se le ve como algo este trivial sin importancia mientras así lo vemos nosotros de de parte de este de esta dirección este hay está la universidad de Guadalajara por ejemplo que tiene una solicitud y que la podemos presentar la la podemos exhibir en donde está solicitando esa carta esa carta para ellos tenerla permanentemente el tiempo que o sea en una exhibición constante el tiempo que se la permitan y luego la van a pasar a otros campus esa es su petición entonces como es posible que haya más interés en otro lugar que nosotros que que somos los dueños como ayuntamiento no no lo entiendo este no sé esto ya ya me parece más así como como personalizado como como un capricho así perdón que lo diga pero así se está manejando como que yo soy el que dirijo el museo y yo sé qué meto y qué no meto así lo siento yo y así se percibe en otras personas perdón pero esa es mi forma de pensar gracias bien adelante maestro voy a tratar de ser claro bueno la carta psicológica que tenemos que es una copia por sí misma no tiene valor histórico nada más en su contenido es una copia y es una copia que en algunas partes están mal tomadas las fotografías porque se ve que no están bien juntos los enlaces de la bella carta cronológica que se expuso la original en papel si esta carta cronológica estuviera en los segmentos de papel como está la original sería maravillosa en su nitidez la impresión en mi forma de opinión en una tela que para mí no tiene la calidad no luce porque se ve descolorida porque yo recuerdo cuando estuvo instalada la carta psicológica porque asistí a la inauguración la carta psicológica efectivamente estuvo 10 años pero en la en la en la antes en el guión anterior museográfico cuando hubo el replanteamiento que se invitó a la Secretaría de Cultura con sus museógrafos y al museo regional para que contribuyeran en el conocimiento de la museografía no quedaba en lo que es el guión museográfico claro que se expone y obviamente se guarda obviamente la carta psicológica tiene un tamaño un formato muy complicado para nuestro museo porque hasta ni en una sola pared cabe o sea es un destino yo en dado caso si ocupara la carta psicológica una exposición permanente es que fuera la carta sincronológica como en su momento lo fue la original yo jamás la hubiera quitado pero esta es una copia en una tela y no sé si ya usted recorrió la vio toda en su totalidad señora Carmelita o si no se las muestro en la próxima o cuando ustedes gusten reunión y la extendemos pero está segmentada y eso mismo le permitió un manejo y la exposición total la información de la carta psicológica es maravillosa por quien la hizo y lo que se manifestó pero como tal que forma parte de un guión museográfico de la historia de Tepatitlán yo no claro que tiene todo su valor pero que forma parte del guión museográfico yo en este caso en mi responsabilidad no es que Francisco Sandoval sea un capricho simplemente en el guión la historia de la humanidad bajo el parámetro cronológico de la historia de la Biblia y en el contexto del intérprete perdón y aparte es una carta bellísima la original yo conozco la original obviamente si tuviera una original vuelvo a repetir estuviera expuesta entonces es una copia y lo que sí como lo pongo en la carta me sumo a la exposición itinerante no coloqué la Universidad de Guadalajara porque primero en nuestros ámbitos en todo caso se aprueba la itinerancia obviamente entra Cualtos y los demás centros universitarios Maestro entonces estoy entendiendo que uno de los motivos es que la temática o el contenido de las piezas de exhibición del museo son únicas y exclusivamente de la historia de Tepatitlán y por eso la carta queda afuera así lo entiendo o sea no va dentro de la temática eso es lo que quiero entender el museo municipal de Tepatitlán es la convergencia de toda nuestra historia nuestras tradiciones la vida cotidiana nuestro patrimonio cultural no lo dice Francisco Sandoval esto se tuvo en talleres en entrevistas en otros museos en los museos los museos de un lugar porque usted me está explicando pero pero yo entiendo los museos de un lugar tienen la historia de su lugar obviamente hay museos que tienen la visita de alguien que se queda pues forma parte del museo por ejemplo había una señora que organizaba las fiestas de octubre en Guadalajara tiene los lentes de Ignacio Zaragoza que los olvidó en Tepatitlán yo no sé esa historia pero esos lentes deberían estar en el museo de Tepatitlán los de Ignacio Zaragoza por ejemplo pero todos los museos porque estamos en el es un museo una relación internacional tienen una sala de exposiciones temporales todos y claro que hay colecciones incinerantes como los museos unos a otros se visitan con exposiciones de otros países de otras regiones pero son exposiciones temporales bueno lo esencial de un museo es su historia su cultura su vida si la carta fuera donada la original estuviera colocada la original maestro perdón pero usted acaba de decir que lo valioso está en el contenido no en la bueno ya la calificó como mal hecha con poca calidad la tela no tiene calidad está opaca está descolorida tiene todas las las agraviantes posibles pero usted acaba de decir que lo valioso está en el contenido lo que ahí contiene lo que ahí cuenta lo que ahí instruye eso es lo valioso entonces yo no le veo la diferencia de que sea la original a que sea esta fotocopia porque es una fotocopia dice lo mismo la original este que que esta exactamente lo mismo pero bueno yo ya este voy a dejar esto en manos de la comisión de cultura desde que inició esta administración he estado como sincero en este tema y no he logrado absolutamente nada yo lo voy a exponer en una sesión de cabildo y que la ciudadanía opine y que la ciudadanía sea quien diga si quiere que esté o no quiere que esté esa obra ahí ¿verdad? porque pues se contradice al decir que si fuera la original no desentona con la historia de Tepatitlán porque es la original aunque no tenga que ver nada con la historia de Tepatitlán pero como esta es una fotocopia pues no no puede estar ahí entonces ni de forma itinerante este se ha se ha puesto entonces no hay voluntad no hay interés por parte de de la dirección que usted representa bien este yo propongo un diálogo interno entre que la que tiene para este tema en donde pudiéramos involucrar a todos los regidores no sé si lo tienen ahí que pudiera ser la voz de las ciudades Conchita ¿tienes algo? yo creo que sería importante que lo hacemos bien que nos necesitamos la parte que la vamos a ver la lista porque yo por ejemplo estoy hablando de y tampoco conozco los parámetros de la entonces si el no nos marca no sabemos que sí que no se puede exponer pues también estaríamos divagando yo creo que si el si el maestro Sandoval nos hiciera favor de mandar por correo esto que nos dice que dentro de esos parámetros no entra lo pudiéramos analizar y ver para no entrar en que sí si quiero no no quiero todos los regidores porque estaríamos sin las tablas de conocimiento ni conocemos físicamente la vimos así enrollada más no la conocemos no podemos estar mencionando algo que realmente no sabemos y no conocemos ni la carta ni las normas del derecho yo creo que eso lo deberíamos de analizar darnos el tiempo de analizarlo en comisión y saber de qué estamos hablando cada uno de ellos les parece bien si igual no involucramos a todos los regidores podemos ser los regidores que conformamos esta comisión pero lo hacemos previo un análisis a una sesión como tal donde podemos checar la carta verla no sé si está en el resguardo del museo fijar un día una fecha donde podamos discutirlo ese tema única y exclusivamente verlo y este pero estar ahí presentes si lo tienen a bien obviamente con con las medidas sanitarias que se nos indiquen pero hacerlo de esa manera y ya poder determinar en la comisión el punto al respecto porque me parece muy acertado lo que mencionas regidora este a lo mejor pues desconocemos cuáles son los lineamientos que se llevan a cabo para la selección de una pieza que puede estar en exidición entonces ahí es donde vamos a poder analizar estudiar argumentar fundamentar el por qué sí o el por qué no ¿les parece bien? excelente bueno pues muchísimas gracias y pasamos al último punto del orden del día dentro del punto 6 el tema relacionado al evento correspondiente al día internacional del libro que fue el 23 de abril y se suspendió precisamente por la pandemia pero hubo una exhortación a reprogramar si en algún momento se podía hacer esta celebración entonces no sé si al respecto se hizo un exhorto por parte del Estado nosotros lo pasamos a la Dirección de Cultura a través de una sesión de ayuntamiento donde donde se nos turnó y pues me gustaría saber si sí se va a poder llevar a cabo no se va a llevar a cabo o no se ha visto el tema y se vio el tema inclusive también también lo contesté lo contestamos Luz también está contestado para la comisión pero de todo lo comento y está contestado para su servidor y por eso lo estoy exponiendo aquí en la en la se va a realizar se va a tratar de hacer de una manera proponer el texto pues bueno proponer tener un texto y se está viendo la mecánica de cómo hacer una lectura pública que por ejemplo alguien de nosotros de arte y cultura y alguien con la cámara va con una persona lee una parte se toma la grabación luego ya recorremos nos cambiamos a otro lugar se le pide puede usted leer esta parte estamos en este evento que no se realizó es la siguiente parte grabamos y hacemos una edición y lo programamos un día en especial la lectura de un libro de una obra de literario más o menos así está así lo tenemos preparado para ver y lean lo que nos escribió en la respuesta así es es más o menos lo que usted explicó dice el evento lo realizaremos invitando ordenadamente y con las medidas sanitarias concernientes para leer fragmentos consecutivos del texto de un libro seleccionado para dicha actividad la lectura de cada participante se estará grabando para posteriormente transmitirlo en cierto día programado difundido para la promoción del gusto por la lectura al mismo tiempo me permito solicitarle estar presente el día que se tome el tema en la comisión que usted preside bueno entonces por eso como la respuesta decía quiero estar presente yo por eso lo estoy tomando de otra manera gracias pues aquí la pregunta ya específica es a mí me parece muy bien la propuesta el objetivo del día de promover es promover la lectura como no se puede hacer de manera presencial pues la propuesta me parece bien aquí la pregunta sería tienen una fecha o ya se ha avanzado algo por eso preguntaba yo si se está haciendo ya algo al respecto no tenemos la fecha cuando se intenta llevar a cabo no no tengo la fecha bueno pensamos de una manera esto puede ser broma dijimos vamos a aprovecharnos la fila que está en Banamex en el Banco Banamex y ahí terminamos el libro no no esto nada más es una propuesta pero ok bueno pues tomo el tema para que en el mismo exhorto que nos hizo el Estado pues yo los invito a ustedes a que si lo lo llevemos a cabo porque ya lo único que leemos son Whatsapp Facebook Instagram ya no leemos libros entonces eso estamos corriendo un peligro tremendo cultural de formación en todas las personas y nos estamos formando de otras cosas ya no sabemos hablar correctamente ya no sabemos escribir correctamente ya no sabemos leer correctamente y sería muy importante que hagamos esa discusión adelante yo creo que una fecha y hablando también con el maestro Sandoval idónea podría ser dentro del programa del del festival de de Tepatitlán que va a ser del 14 al 21 de noviembre buscar una manera de que ahí fuera así es de cualquier manera no se dejó de hacer nada el 23 de abril nosotros junto con Secretaría de Cultura y la FIL fuimos partícipes de la difusión de la lectura de Crónicas Marcianas que fue el libro de este de este año que la FIL propuso junto con la Secretaría de Cultura donde participaron en esa lectura la Secretaría de Cultura el rector de la Universidad y la sorpresa de cuatro de cuatro tepatitlenses que estuvieron también dentro de esa de esa selección se hizo una una promoción no tal como la Dirección de Horticultura que haya salido de nosotros pero sí participamos en la en la difusión y en la el compartir lo que FIL y Secretaría de Cultura o en este caso la Universidad de Guadalajara junto con la Secretaría de Cultura hizo específicamente el 23 de abril que fue todo de manera digital y regresando pues yo creo que sí la fecha podría ser noviembre ya solamente se irá a buscar el libro y que tuviera que ver con el con el tema del festival de este 2020 muy bien excelente muchísimas gracias bueno pues gracias por tomar en cuenta ese punto que como les decía a mí me parece de suma importancia yo creo que a todos nos parece pasamos al punto número 7 que serían puntos varios alguien tiene algún otro punto adelante Gary bueno rápidamente se tuvo una reunión con la Secretaría de Cultura los 125 municipios del estado junto con la red municipal perdón la red de bibliotecas hace dos semanas ¿verdad maestro? sí hace dos semanas sobre la apertura paulatina de los espacios de la expresión cultural tanto de las bibliotecas como casas de la cultura y academias tanto particulares como privadas comento aquí en la comisión de cultura que ahora son los que ustedes son los responsables y los los que deberían estar informados primero que la ciudadanía ya que no se lo hemos comentado la ciudadanía pero la actividad cultural en nuestro municipio en cuanto a los talleres regresará el primero de octubre del 2020 de manera presencial obvio con los protocolos que ya Secretaría de Cultura y la Secretaría de Salud ya nos hicieron llegar para las casas de la cultura las bibliotecas las bibliotecas ya fueron informadas directamente desde la red de bibliotecas a nivel estatal de que se tenían que abrir desde el lunes pasado hoy todas las bibliotecas de nuestro municipio ya están abiertas ya están trabajando de manera solamente dos puntos préstamo de libros sin quedarse en las bibliotecas no pueden hacer consultas dentro de la biblioteca solamente es préstamo a domicilio de hasta 15 días del préstamo y se extendió de tres libros a seis libros prestados todos con los protocolos de sanitización su tapete sanitizante su gel antibacterial y por la situación de internet y uso de computadoras por esta educación a distancia las bibliotecas en nuestro municipio que solamente son tres las que tienen computadoras se están utilizando esas computadoras también con su sana distancia de un metro y medio y sanitizarlas antes y después de utilizarse para esos niños que no tienen computadora en sus casas y que necesitan mandar algunos trabajos o consultar información entonces las bibliotecas ya están abiertas todas y las casas de la cultura comienzan a funcionar también con esos lineamientos que ya fueron hablados con cada uno de los delegados y con cada persona encargada de cultura en cada una de las delegaciones para regresar el primero de octubre solamente regresarán personas mayores a 16 años y menores a los 60 años tanto en maestros como en alumnos y no en grupos mayores de 10 de 10 personas se habló ya con algunos maestros se va a hablar con todos los maestros que van a regresar de manera presencial porque no todos porque muchos de ellos son la mayoría son niños los que regresan ya saben los protocolos de cómo van a van a regresar y que se tienen que cumplir eso en cuanto a las horas de sus contratos quien tenga dos horas va a ser una hora con un grupo y otra hora con el otro grupo de 10 de 10 personas y así poder abarcar ya no van a ser las dos horas para el mismo grupo sino que vamos a tratar de dividir esas formas presenciales y las demás horas se van a seguir trabajando de manera virtual puede haber que sean grupos muy grandes donde se les va a dar una semana a un grupo y otra semana a otro grupo y se les deja actividades para la semana que no va a ir el grupo A o el grupo el grupo B eso ya fue informado también a la mesa no recuerdo cómo se llama la mesa directiva de sanidad donde está la presidenta donde está salud y donde está protección civil para la solicitud también de un termómetro para cada una de estas dependencias para que puedan medir la la temperatura ¿hay especificaciones? así es para que no recuerdo muy específicas para cada una de las disciplinas que los de baile tienen que llevarse dos zapatos unos con los que entran otros con los que con los que bailan los instrumentos tienen que ser sanitizados antes y después de utilizarse si se los lleven a su casa que sean propios etc toda esa información será llegada a cada uno de los maestros la próxima semana para bien se congeló la imagen de Edgar adelante Carmelita y Sarturo también el 1 de octubre ¿qué es la cultura? yo quería preguntar quiero preguntarle a Gary yo tengo entendido que en la Casa de la Cultura ya se reanudaron los talleres de forma presencial no hay dos talleres que están viniendo porque ellos graban su clase en vivo aquí en los salones pero no están regresando no han regresado los únicos dos que han regresado bueno que no regresan que solamente vienen una vez a la semana para grabar su video y transmitirlo a todos los demás alumnos es el ballet folclórico Tepal y el grupo de danza baile latino y el grupo de baile latino son los únicos que vienen a grabar aquí por los espejos bueno yo tenía información por personas allegadas que se estaba prestando un salón a un taller de modelaje ya que tienen pues eran sus hijas o sus nietas no sé ese no es de nosotros regidora se prestó el auditorio solamente a una escuela que traían 15 niñas con su sana distancia y su cubrebocas y solamente se prestó para que ellos midieran la tarima pero no no es de nosotros ese taller solamente se prestó el auditorio ok gracias ah y el taller de piano también está activo ese no se ha detenido porque es personalizado solamente es el maestro y el niño adelante gracias gracias y únicamente en relación a lo que comenta Gary ciertamente hoy llegó la petición a la mesa o a la mesa de salud mesa de contingencia de salud lo menciono ahorita porque quiero ser lo más claro posible a mí me tocó presidir pues la mesa que estén muy de la mano con las delegaciones al hablar de cultura del municipio es gasa de la cultura y delegaciones y quiero aclarar algo desde ahorita se está haciendo una petición de que se compren ahí escribieron 12 termómetros y algunas cosas la primera opción es que revisen los presupuestos propios la misma indicación se le dio a fomento deportivo porque fomento se está reaperturando cultura se reapertura y ciertamente ya hay una indicación del gobierno del estado que se empiece a abrir ciertos espacios lo menciono para que no es un no pero si hay un recurso no vamos a alcanzar a cubrir tantos termómetros segundo que eficienten los procesos de las personas que van a estar tomando para que si lo hagan no se dupliquen esfuerzos pero si se cobre hay toda la disposición de que se mencione les digo esto porque la respuesta que van a recibir va en ese tenor tratar de ver si con recurso propio se pueden alcanzar algunos y obviamente hay la exigencia de cubrir y se va a buscar la forma lo menciono desde ahorita para que en la siguiente sesión no se mencione que no se compraron y se compraron sino que se vaya avanzando en ello y si me permite ahorita el regidor Gus para hacer un comentario en relación a las fincas de patrimonio de manera muy breve de la petición que se hizo en obras públicas ya se tiene la respuesta ya tenemos la respuesta por escrito de David Zavala la cual tomaremos en obras públicas como fue el punto de acuerdo y ahí se les presentará con la presencia de él únicamente lo menciono porque ya está la respuesta por escrito de David ya fue recibida en sala de regidores y en la próxima comisión de obras públicas se mostrará la información gracias referente a lo que dice el regidor que bueno que me lo comenta yo me estaré comunicando con don Tacho para saber de alguna de las partidas que nosotros tenemos se puede hacer la compra de algunos de algunos termómetros después de que ustedes nos informen cuántos se podrían obtener de ese lado o si la dirección de Arte y Cultura tendría que comprar los 12 la verdad nosotros lo hicimos de esa manera hablando con la señora Bebita me dijo mételo a esa comisión porque yo si hablaba si lo pedíamos a proveeduría o lo metíamos directamente del presupuesto de la dirección de Arte y Cultura lo mandamos a la mesa porque así usted nos fue indicado pero si se tendrían que comprar de la dirección con todo gusto yo me puedo comunicar con Tacho para ver de que si tenemos alguna partida existente o si no ver la manera de cómo tener esa partida y poder hacer alguna una transferencia de alguna otra de alguna otra partida a la que se puedan comprar los los termómetros como usted lo dice porque son indicaciones estatales para la apertura de estos de estos espacios sin alguna inspección o algo pues no quisiéramos que hubiera algún inconveniente y sobre todo por la salud de cada uno de los usuarios y si ya está todo todo va legado con las delegaciones al final creo que tenemos muy buena relación con cada uno de los delegados y encargados de cultura el miércoles aquí en Casa de la Cultura se tuvo la primera reunión con delegados y con encargados de cultura donde se les explicó todo el protocolo mismo que ya se nos había hecho por parte de Secretaría de Cultura y Secretaría de Salud muy bien adelante Conchita gracias Gus bueno con respecto a lo que comenta Carmelita y la respuesta es que solamente son prestados yo creo que no debemos ser tan duros con nuestros maestros y nuestros alumnos y si se está prestando para otro tipo de clases yo creo que que bueno la Casa de la Cultura es para todos que la usen todos pero sí es muy importante que primero corrigemos a los de nosotros a nuestros maestros y a los alumnos que ya tenemos en la Casa de la Cultura cuando a los de aquí los que ya tienen en sus clases y todo se les piden tantas exigencias entonces estamos siendo incongruentes yo creo que si tenemos que urge reaperturar con sus cuidados urgentemente y ver de qué manera empiecen con su sana distancia y todos los cuidados de salud empiecen los niños por lo menos a tener una clase los jóvenes y los señores porque va de todo y urge que la gente empiece a tener otro tipo de actividad cultural y de desarrollo porque si no el municipio se va a colapsar en cuanto si no tienen esto van a hacer otras cosas y van a hacer otras cosas en la calle y vemos como si hay oportunidad para bares y si hay oportunidad para restaurantes repletos pero para la cultura y el arte los estamos limitando con todo entonces yo creo que que bueno que se analice se vea pero si que se le dé para adelante por favor ojalá y esto sea pronto y no nos veamos burocráticos con los de nosotros y a los demás puerta abierta gracias si totalmente de acuerdo esto ya fue una decisión regidora el primero de octubre regresa a nuestros talleres gracias si totalmente de acuerdo muchas gracias bien si no hay ningún otro punto varios si no hay algún otro comentario pues vamos al punto siguiente que es el punto número ocho correspondiente a la clausura entonces siendo las 13 horas con 49 minutos vamos a dar por concluida esta comisión número 19 de cultura hoy 11 de septiembre de 2020 agradeciéndoles a todos su amena participación y sus excelentes aportaciones muchísimas gracias ya les haremos llegar los de con gracias muchas gracias gracias hasta luego Gus ya he dejado de grabar ¿verdad?